... Una vez finalizadas las obras de mejora que se han ejecutado en la carretera de Málaga... ...desde el final del paseo subterráneo y del ferrocarril hasta la rotonda con la circunvalación de la encina... ...arranca la redacción de la segunda fase de renovación de los saneamientos y equipamientos de este vial. A iniciar y empezar la redacción del proyecto ya de la segunda fase... ...que es la que va desde la rotonda de la encina, como lo conocemos en La Chana... ...hasta Mariagoy y hasta la zona de la rotonda de Zurita. Una remodelación de todos los servicios básicos, servicios básicos como red de saneamiento, abastecimiento de agua... ...de la misma manera que permitirá toda la remodelación en materia de accesibilidad... ...la solería, todos los servicios también de luminarias donde de forma moderna... ...las zonas de acceso, la reordenación de una calle que son desde hace 50 años prácticamente no se intervenía. Por fin estamos viendo las realidades y claro tenemos que estar contentos hoy un día para nosotros... ...de verdad que estamos contentos porque se venga a presentar esta segunda fase... ...que es verdad que va a desarrollar nuestro barrio y le va a dar un aire de modernidad... ...que creemos que va a ser para nuestro barrio y que nos hacía mucha falta... ...y creemos que se están haciendo intervenciones en distintas zonas de nuestro barrio... ...que puede transformar nuestro barrio. Está previsto que las obras de modernización de esta zona que comprenden cerca de un kilómetro... ...requieran una inversión de dos millones de euros. Mientras que la intervención en la primera fase no llegaba a los 400 metros... ...este es que prácticamente nos estamos yendo a los 750. Por tanto el presupuesto más concreto que puede estar en torno al doble... ...pues lo vamos a tener en cuanto tengamos la redacción en los próximos dos meses... ...de la redacción del proyecto y la voluntad como digo de iniciar la obra a lo largo de este año 2019. El alcalde de Granada ha afirmado que está previsto que las obras de modernización de esta zona... ...que comprenden cerca de un kilómetro requieran una inversión de dos millones de euros. En la mejora de esta arteria la principal del barrio de La Chana... ...también está colaborando la empresa de agua Semasagra. Los diversos accesos a Granada ya disponen de señales indicativas... ...que informan sobre la limitación a 30 kilómetros hora a los vehículos que circulen por ella. Una medida del consistorio que pretende entre otras mejorar la calidad del aire de la ciudad. Además vamos a ir completando con señalizaciones específicas y luminosas en las próximas semanas... ...y ya hemos trasladado esa notificación también al resto de municipios del área metropolitana... ...tal y como acordamos con ese pacto entre alcaldes... ...para que el resto de municipios de alrededor de la ciudad sepan que esta ciudad... ...es una ciudad que trabaja, en este caso está trabajando por pacificar el tráfico... ...por limitar las emisiones, reducir las emisiones de CO2 al medio ambiente. El alcalde de Granada afirma que esta ha sido una de las varias medidas... ...que se han puesto en marcha para mejorar la calidad medioambiental de la ciudad... ...y ha recordado que otras han sido la eliminación de calderas... ...los domingos sin coches o la incorporación progresiva de vehículos híbridos al parque móvil. De hecho una cuestión que estamos planteando también ahora, que ya lo planteamos al Ministerio... ...y empezamos respuesta en estos mismos días porque ya nos han dado el ok... ...es la reducción de la limitación, en este caso la limitación de velocidad de paso en la autovía. Nos han dado el ok, pero lo que queremos es que empiecen a cambiar las señalizaciones... ...y pasar del límite de 100 kilómetros por hora a 90 kilómetros por hora en el paso de la autovía. Nosotros decimos, eso corresponde al Ministerio, en este caso al área de carreteras del Estado. Granada, pues, se convierte en una de las muchas ciudades europeas... ...donde la velocidad de todos los vehículos que circulen por sus calles no debe superar los 30 kilómetros por hora. Según se comenta desde el equipo de gobierno municipal, el convenio de colaboración firmado entre el consistorio... ...y la Federación de Cofradías ratifica la defensa, el apoyo y la coordinación de la Semana Santa. El acuerdo recoge cuestiones que están en el marco del Plan Parihuela... ...y la promoción de una Semana Santa declarada de Interés Turístico Internacional. El convenio que hagamos de firmar tiene una parte económica de 75.000 euros... ...y luego, además, tiene una serie de cesiones de espacio, bien explicaba el presidente... ...de coordinación, de dotación de cientos de trabajadores municipales... ...que durante esos días están dedicados a la Semana Santa. Reconocer el magnífico trabajo que hacen las hermandades y todos y cada uno de los cofrades en nuestra ciudad. Eso permite, no solo que seamos de interés turístico internacional... ...sino lo que es más importante también, reconocer la tarea diaria durante todo el año de las hermandades. Desde la Federación de Cofradías se ha expuesto que Granada vive en esos días... ...en gran parte por y para la Semana Santa, aunque son conscientes de que crean alguna molestia... ...pero creen que merece la pena. El convenio lo que recoge es su colaboración económica con las hermandades... ...y lo que es su colaboración con el cartel oficial que, como sabéis, el sponsor, por decirlo como ahora se lleva... ...es el ayuntamiento, es el que patrocina el cartel oficial que se presenta como cada año en Fitur... ...y todo eso es lo que sí se ha firmado en el convenio, lo que es la logística, está en el plan Parigüela... ...que, como he dicho, requiere un esfuerzo enorme. El alcalde Cuenca ha destacado que TG7 va a retransmitir, como cada año, la Semana Santa de Granada... ...haciendo un esfuerzo importante en materia de producción, para que miles de granadinos la puedan seguir desde sus casas. El Partido Popular en el consistorio ha expuesto que desde el pasado 6 de marzo en la calle periodista Fernando Gómez de la Cruz... ...se prohibió el paso Dirección Rotonda de Europa, con el consiguiente descontento de los vecinos, según afirman. Queremos denunciar el cambio de sentido de la calle periodista Fernando Gómez de la Cruz, como decía, por cuatro vecinos... ...y sin hablar con el resto de residentes y de trabajadores que entran por aquella calle. Es muy frecuentada por conductores que accedían desde los distintos puntos de la circunvalación... ...como la entrada de la Chana o el acceso por Avenida Andalucía para alcanzar distritos como Norte y como Beiro. El alcalde hace oídos sordos y no hace su trabajo ante este problema y lo que se necesita es que cambie de nuevo la vía. Francés ha afirmado además que los vecinos de Parque Lagos realizaron una propuesta al equipo de gobierno municipal... ...para que su zona tuviera una conexión directa de autobús con el centro y el PTS... ...haciendo el alcalde Cuenca y el área de movilidad oídos sordos según exponen. Nosotros exigimos que de Parque Lagos y Carretera Armilla al centro haya una conexión directa... ...que es lo que quieren los vecinos y que haya una parana en el Lidl. ¿Cómo no va a haber una parana en el Lidl? Es que se quedan en el Palacio de Congreso. Es que del Lidl, de la zona de Parque Lagos al Palacio de Congreso no hay ningún espacio... ...donde puedan coger un autobús para llegar al centro. La Lidl Popular ha afirmado no entender cómo al alcalde Cuenca se le llena la boca... ...de movilidad universal y accesibilidad y tenga barrios totalmente abandonados. El grupo municipal Vamos Granada volverá a pedir diligencias en el caso de Casa Ágreda. Según ha declarado la concejal Marta Gutiérrez, ha sido Vamos Granada quien ha recurrido... ...para incluir el email de Isabel Nieto, donde según Gutiérrez habían instrucciones claras... ...de vender la casa muy barata. En este sentido la concejal ha indicado que la causa no puede paralizarse... ...ya que quedan muchos puntos por esclarecer. Investigar el origen del dinero con el que se pagó la casa y también todo lo referente a AIDE. Ni siquiera ha llamado a declarar, ni como investigado pero tampoco como testigo... ...al propio presidente de AIDE, que fue quien inició y además firmó la venta. Quienes conformarán ese equipo multidisciplinar que dijo la perito del TSJ... ...que tenía que tasar, que tenía que hacer la tasación de Casa Ágreda. Gutiérrez ha insistido que la causa no puede darse por finalizada, ni por plazo, ni por contenido. Además ha recordado que el Ayuntamiento sigue sin personarse en la causa... ...cuando el Pleno lo acordó por unanimidad. Que el Ayuntamiento proteja el patrimonio natural y reconsidere el proyecto Cármenes del Darro. Y que el Patronato de la Alhambra y el General IFE paralice de inmediato las talas en la ladera de la Alhambra. Han sido las peticiones de Pilar Rivas, concejala no adscrita. Afirmando que las talas que se están produciendo en la zona son innecesarias. Y que la reconstrucción de la acequia de Romayla y la rehabilitación del Hotel Reuma... ...se enmarcan en un proyecto invasivo y inexacto que reincide en la cultura del asfalto. Pedimos al Patronato de la Alhambra, como decimos, que paralice de inmediato las talas. La gestión del arbolado, un arbolado que debe estar catalogado e inventariado... ...debe contar como mínimo con la participación ciudadana y la debida publicidad... ...antes de acometer ninguna actuación. Por su parte el Ayuntamiento tampoco está demostrando mejores cuidados, mejores actitudes... ...creando falsos consensos relativos a posibles inundaciones en el río... ...pero que acometen talas de árboles que suponen la mejor sujeción al terreno. Es algo como poco incomprensible. El proyecto de la Gran Granada del Partido Popular para las Municipales... ...lleva en materia de urbanismo la construcción de nuevas viviendas... ...para asegurado el candidato a la Alcaldía, Sebastián Pérez, recuperar población... ...sobre todo de familias jóvenes. Además promete la restauración de viviendas del centro... ...con planes similares a los de Santa Adela. Nosotros queremos estar más cerca de los que más lo necesitan... ...y ahí son familias enteras que no tienen lugar de vivienda. Queremos crear un parque de vivienda importante y a buen precio... ...con exenciones fiscales que les permita acceder a una vivienda digna. Hay todavía en nuestra capital mucho suelo... ...donde vamos a propiciar esa vivienda, esa vivienda protegida... ...esa vivienda con exenciones fiscales... ...y sobre todo, una buena noticia para los promotores y para inversores... ...tendrán las licencias de manera inmediata... ...y no esperando años para coger, marcharse... ...o dejar que las casas se caigan, se vengan abajo y se llenen de ocupas. Así en el proyecto del Partido Popular se pretende que se pueda llevar a cabo... ...la construcción de nuevas viviendas en cuatro sectores... ...zona suroeste de Los Revites, noroeste de Bobadilla... ...noroeste de Carretera de Viznar y subestación del Fargue. Los tres primeros sectores son las típicas urbanizaciones... ...de bloques entre tres y seis plantas... ...con una densidad media muy razonable... ...que es el de los últimos planes generales... ...el último plan general, perdón, y planes parciales... ...estando en la ciudad... ...y la del Fargue pretende ser una zona residencial... ...de bajísima densidad, unas 20-25 viviendas por hectárea... ...y que cumpla los criterios y características propios... ...de la red internacional de Chitá Eselou... ...ciudad tranquila, ciudad lenta. Estas actuaciones supondrían, según aseguran desde el Partido Popular... ...que se contase con unas 9.000 nuevas viviendas... ...de las cuales unas 3.400 serían de protección oficial. Francisco Cuenca será el candidato del Partido Socialista... ...a la Alcaldía de Granada para las elecciones municipales... ...que se celebrarán el próximo 26 de mayo. ...Cuenca ha expuesto que la gente va a votar... ...a quien le genere confianza y que son inconformistas. Esta ciudad tiene que ambicionar aquello que le corresponde... ...tiene que hacerla además desde la fuerza, de la vitalidad... ...de la inteligencia, la que este grupo conforma... ...y la que trae y viene a reforzar... ...en el marco de la gestión de esta ciudad. Creo que en la constancia, en la idea, en la defensa... ...y el valor de la idea de forma constante, rigurosa... ...en no rendirse nunca, en comprometerse y en cumplir. Recuperar la confianza, ganarse la confianza. Acompañarán a Francisco Cuenca en la candidatura socialista... ...a la Alcaldía de Granada, Ana Muñoz, Raquel Ruz... ...Miguel Ángel Fernández Madrid, Eduardo Castillo... ...y María de Leiva, actuales concejales en el consistorio... ...además del abogado, José María Corpas... ...la gestora turística, Eva Garde... ...o la activista transexual, Sandra Rodríguez, entre otros. Dar razones para que confíen en nosotros. Yo estoy convencido que la gente va a votar a aquellos que confíen... ...en aquellos en quienes confíen. El actual alcalde ha afirmado que Granada ahora funciona... ...es reconocida y se juega el futuro de nuestros hijos. Porque lamentablemente en esta ciudad pasó lo peor... ...que le puede pasar a una ciudad... ...señalada por la corrupción. El día negro en el cual tuvimos que coger la rienda... ...de esta ciudad. Y no nos tembló el pulso. Yo creo que el resto de formaciones políticas... ...no solo nos daban un duro por nosotros... ...sino que creían que habían puesto a alguien débil... ...que le iba a durar cuatro meses. Pues ya vamos para ocho años... ...porque vamos a ganar las próximas elecciones en mayo. El tenor granadino José Manuel Zapata... ...fue el encargado de conducir el acto de presentación... ...de la candidatura del Partido Socialista... ...a la Alcaldía de Granada... ...que no contó con presencia de líderes autonómicos... ...ni nacionales del partido. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Granada... ...Luis Salvador... ...ha trasladado su compromiso... ...para despolitizar el cuerpo de la policía local... ...y que esté dirigido exclusivamente... ...por criterios profesionales... ...en aras de mejorar el clima interno en el cuerpo... ...y su capacidad operativa en la ciudad. Así lo ha asegurado Salvador... ...tras el encuentro que ha mantenido... ...con representantes del Sindicato Independiente... ...de la Policía Local de Granada... ...quienes le han puesto de manifiesto... ...sus principales demandas... ...para mejorar la actual situación del cuerpo. El candidato a la Alcaldía ha valorado... ...al igual que los representantes del sindicato... ...que representa a más del 70% de los agentes locales... ...la importancia de contar con un jefe de la policía... ...que tenga compromisos con la plantilla... ...y dialogue con los agentes sociales. Nuestra policía no se merece ser objetivo de polémicas... ...ni de enfrentamientos políticos... ...por quien está o deja de estar al frente de ella... ...como ha venido sucediendo hasta ahora... ...ha lamentado el candidato de Ciudadanos... ...a la Alcaldía de la Capital... ...quien ha garantizado que su formación... ...va a ser contundente... ...para evitar cualquier tipo de nombramiento... ...que se salte el consenso o la opinión de los agentes. Salvador también se ha referido... ...a la urgencia de creación de nuevas plazas... ...de agentes locales... ...con el objetivo también de poder afrontar... ...desde el Ayuntamiento... ...la jubilación el próximo año... ...de unos 70 agentes de la plantilla... ...sin que ello suponga una merma... ...en la seguridad de los ciudadanos. En este sentido también ha valorado... ...la apuesta de los agentes... ...para el reconocimiento de las jornadas especiales... ...así como de otros factores inherentes... ...a la labor que desempeñan... ...como la peligrosidad o la penosidad. Bajo el lema Granada merece más... ...Vamos Granada ha dado a conocer... ...los principales puntos de su programa electoral... ...para las elecciones municipales del 26 de mayo... ...se basan en nueve propuestas principales. Una empresa municipal de energía... ...rehabilitación energética de edificios... ...ciudad de la infancia... ...empleo, barrios, turismo, residuos... ...contaminación, igualdad, vivienda... ...hemos diseñado una web interactiva... ...en la que conocer a fondo estas propuestas... ...Granada necesita un cambio de modelo... ...una gestión transparente... ...que devuelva lo robado, fundamental... ...para que no nos frían impuestos. Vamos Granada ha expuesto... ...que llevan cuatro años trabajando por Granada... ...exclusivamente desde la ciudad... ...y sin depender ni de Sevilla ni de Madrid. Hemos dado la batalla... ...en la lucha contra la corrupción... ...como nadie lo había hecho antes... ...pero además no nos quedamos ahí... ...hemos hecho propuestas... ...y hemos defendido los cambios... ...que necesita Granada... ...que necesita nuestra ciudad... ...para ponerse en el lugar que le corresponde... ...el de una ciudad próspera y saludable... ...lo tenemos todo para ello... ...para alcanzarlo tenemos un proyecto... ...y un equipo capaz de llevarlo a cabo. El objetivo de la formación... ...es que Granada tenga un buen gobierno... ...y para ello pretenden dar a conocer su programa... ...para encontrar el respaldo de cualquier persona... ...que se pueda ver representada... ...tanto conservadora... ...como progresista según han afirmado. La pasada semana se presentó el proyecto... ...Granada Experience Park... ...por parte del equipo de gobierno municipal... ...y el Granada Club de Fútbol... ...que se pretende materializar... ...en espacios de ocio vinculados al deporte... ...con inversión y explotación... ...por parte del Club Rojiblanco... ...desde Unidas Podemos adelante Granada... ...se entiende que los intereses de la ciudadanía... ...podrían verse perjudicados... ...en favor de un beneficio privado... ...calificando de electoralista... ...la presentación de un proyecto... ...que les plantea dudas... ...en cuanto a su legalidad... ...y sus beneficios para la ciudad... ...han dado a conocer su propuesta... ...para esta zona. ...espacios abiertos, abiertos... ...y es un pulmón verde... ...para el Zahidín y para Granada... ...y además son pistas siempre abiertas... ...y siempre deportivas... ...para el desarrollo de la familia... ...y para el desarrollo de la juventud. Nos parece muy grave que el alcalde de Granada... ...utilice el Ayuntamiento de Granada... ...para propuestas puramente electoralistas... ...que nada tienen que ver con el futuro de la ciudad... ...¿qué es lo que pretende el alcalde de Granada?... ...desarrollar un proyecto para el cual... ...ni tiene financiación, ni tiene competencia... ...y la legalidad urbanística no lo permite. Con mucha ilusión entrega Granada... ...y avalado entre otras... ...por la experiencia y la madurez adquirida... ...en los más de 13 años de gestión... ...al frente de la Concejalía de Cultura... ...del Gobierno Municipal de Torres Hurtado. Así se ha presentado hoy el concejal... ...no adscrito Juan García Montero... ...ante su nuevo proyecto político... ...centrados en Granada. Todos estamos cansados de la política tradicional... ...y Granada necesita gestores que trabajen... ...conociendo lo que necesita el Ayuntamiento de Granada... ...y lo que necesita nuestro municipio. Los extremismos no son buenos... ...personas que queremos de verdad... ...propiciar el entendimiento... ...lo que debemos de hacer es tender puentes... ...y no alejar las posturas. García Montero ha declarado que la lista de los candidatos... ...de su partido centrados en Granada... ...será publicada tras la aprobación... ...del Consejo Nacional del mismo. He pasado página y yo soy capaz de entenderme... ...y cualquier persona de mi equipo... ...es capaz de entenderse con quien sea... ...siempre que se respete la legalidad. Por otra parte ha destacado que aquellos... ...que quieran conocer sus proyectos e iniciativas... ...pueden hacerlo a través de www.centradosengranada.com. La Fiscalía Italiana ha archivado las ocho denuncias... ...que Juana Rivas ha presentado por maltrato... ...contra su expareja... ...el italiano Francesco Arcuri... ...incluyendo la que realizó en julio de 2016... ...por violencia de género... ...tras salir de Italia con sus hijos... ...y en la que se basó para no devolver a los niños... ...al padre incumpliendo las resoluciones... ...que le obligaban a hacerlo. También han sido archivadas las denuncias... ...que presentó posteriormente... ...por supuestos malos tratos del padre... ...hacia los menores... ...todas ellas por falta de fundamento... ...de los hechos denunciados... ...por inconsistencia de las acusaciones... ...y por la ausencia de prueba alguna... ...según consta en el escrito del fiscal. La justicia italiana ha unificado... ...en un solo procedimiento... ...las distintas denuncias que Rivas... ...ha interpuesto contra su expareja... ...desde 2016... ...hasta finales del año pasado... ...y su archivo ya ha sido recurrido... ...por su defensa. El recurso se abordará en una vista... ...a principios de julio. Entre las denuncias que analiza... ...la fiscalía italiana... ...se encuentra la que Juana Rivas... ...interpuso en julio de 2016 en España... ...aludiendo a unos supuestos malos tratos... ...sufridos por parte de su expareja... ...durante su convivencia en Carloforte, Italia... ...a partir de junio de 2013... ...hasta que salió con los niños... ...de ese país en mayo de 2016. La fiscalía mantiene que no aportó... ...ningún testigo específico... ...o persona que pudiera tener conocimiento de ello... ...así como tampoco se dio ninguna indicación de fechas... ...ni episodios concretos. Además, no existió una confirmación significativa... ...de las declaraciones hechas por las personas... ...que fueron informadas de estos episodios. Considera así evidente que las acusaciones de Rivas... ...contra su expareja... ...no son suficientemente creíbles... ...y en cualquier caso insuficientes... ...para llevar a cabo una acción penal... ...teniendo en cuenta además que la denuncia... ...se formuló sólo después de que se le hizo responsable... ...por la situación de sus hijos... ...por la que fue procesada y condenada en España... ...a cinco años de prisión por sustracción de menores. Alrededor de 50 niños y niñas del segundo ciclo... ...de educación primaria del Colegio Elena Martín Vivaldi... ...se han acercado a TG7... ...como parte de sus actividades escolares... ...para conocer cómo funciona la tele por dentro. Hay muchas cosas detrás de la cámara que no sabía. Que hay... ...detrás de la cámara hay mucho montaje... ...y... ...que hay... ...muchas... ...máquinas. Desde la llegada les hemos explicado... ...en qué consiste la labor que se hace en la tele pública de Granada... ...y han visitado nuestros espacios de trabajo... ...departamento a departamento... ...este numeroso grupo de alumnos... ...ha ido descubriendo cómo se hacen las noticias... ...primero han pasado por redacción... ...donde han conocido cómo se reparte el trabajo... ...y qué elementos son indispensables... ...para realizar una noticia. También han pasado por la realización... ...donde han aprendido a pinchar y mezclar planos. Es que por allí hay... ...un sitio en el que vosotros podéis controlar... ...que es lo que aparece por aquí... ...y eso me ha llamado muchísimo la atención... ...que lo podéis cambiar con palanca y todo eso. Y después de conocer la parte técnica... ...ha llegado el momento de explorar... ...uno de los espacios fundamentales... ...a la hora de hacer la tele... ...el plató... ...donde se han colado hasta la cocina del piso virtual... ...donde hacemos cada día el retrovisor. La verdad es que me ha gustado todo. El plató está guay. El plató que me ha gustado mucho verlo. Mucho cable por el suelo, ¿verdad? Sí. Muchas luces. ¿Cuál es el plató que me ha gustado? El de deporte. ¿Sí? Sí. Porque eres tú muy deportiva. Sí, bueno... ¿Cómo te lo esperabas cuando dijeron...? Mucho más chico y como... ...no sé... ...muy chico... ...solo como esto... ...pero que no tenían tantas salas... ...solo esto y ya está. ¿El plató te ha gustado? Sí. Mucho, mucho. ¿Más que la realización? Bueno, me gustan las dos cosas... ...una me gusta más que otra... ...pero me han gustado las dos cosas mucho. Y tú hubieras querido que te hubiéramos dejado trastear más los botones y las... ...sí. ¿Tú qué te gusta ver en la tele? Pues... ...series... ...normalmente es que no veo mucho la tele. ¿Por qué eres una niña muy estudiosa? Porque tengo deberes y lo hago. ¿Qué tipo de programa crees que tendríamos que hacer más aquí en TG7? ¿De algo que a ti te guste? Pues a mí me... ...de videojuegos... ...y... ...pues... ...dibujo animado... ...que alguien hable de dibujo animado famoso o algo así. Una visita en la que, quién sabe... ...quizá haya nacido la vocación... ...de algún periodista. El Consejo Rector del Consorcio Centro Federico García Lorca... ...presidido por la Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico... ...Patricia del Pozo, ha elegido por unanimidad... ...como directora gerente de la institución, a Sara Navarro... ...dando así por cerrado un proceso de selección abierto meses atrás... ...y al que concurrieron una decena de candidaturas. La vinculación de la nueva responsable será por dos años... ...prorrogables por mutuo acuerdo de las partes. Había tres personas finalistas en el concurso... ...dos chicos y unas chicas... ...finalmente la que se ha elegido en el consorcio... ...en la reunión que hemos tenido es Sara Navarro... ...es una persona muy preparada, muy vinculada aquí a Granada... ...tiene, bueno, está licenciada en Bellas Artes... ...tiene además una vinculación específica... ...con todo el mundo de actividad cultural... ...ha trabajado muchísimo también... ...en el tema de programación cultural de la Alhambra... ...y por tanto, por su experiencia... ...por su formación, por su vinculación con la ciudad... ...hemos pensado que era la persona idónea para hacerse cargo. Era la primera reunión ordinaria del consorcio... ...a la que asistía Patricia del Pozo... ...la consejera ha hecho una valoración positiva... ...asegurando que ha transcurrido con total normalidad... ...además, ha añadido que se está trabajando... ...de forma unánime en la transición... ...hacia la Fundación Pública del Centro. En cuanto a los presupuestos del Pozo asegurado... ...que el cierre de las cuentas... ...ha quedado perfectamente aclarado. El presupuesto que se mantiene para el 19... ...es prácticamente el mismo que tenía el consorcio para el 18... ...entre otras cosas, y por razones obvias... ...nosotros tenemos el presupuesto por rogados... ...aproximadamente 345 o 350.000 euros. En la reunión también se ha aprobado la programación... ...de las actividades para 2019... ...donde destacan la obra teatral La Pasión de Yerma... ...dirigida por Pepa Gamboa... ...el Festival Unamuno de Poesía... ...o el proyecto Flamenco y Cultura, entre otros.